Hoy apoyamos a streamers pequeños una tercera vez No Yo conozco a Capitán Gato No, no, claro Capitán, vos eras, eras el real Capitán Gato Por si no has visto la primera y segunda parte de esta serie Te las dejo en la parte de arriba Y no les quito más tiempo, ya saben que tienen mis redes sociales en la descripción Para apoyarme a traer más de este contenido De hecho esto, mi nombre es Capitán Gato Y estas son las mejores raids de la tercera semana Si vienen de golpe Estaría muy contenta la verdad Capitán Gato, se viene ¿De qué hablan, güey? Ojo, ojo ¿Qué está pasando? No No mames ¿Qué pido, amigos? Bienvenidos a la verga Son un chingo Hola, hola, gracias por los bolos No sé qué está pasando Ya llegó el gatito Army, amigos Vayan a seguir al gatito Gatito, ¿dónde estás, gatito? ¿Cuál es el arroba del gatito? Gracias, Capitán Gato Capitán Gato, te amo Capitán Gato Hola, Capitán Gato ¿Qué pasaría si vienen 100 personas de... Capitán? Capitán? ¿Vos eras el real Capitán Gato? ¿Eras el Capitán Gato real, entonces? Agarra, me agarra un soco-troco Si vienen 100 personas de golpe Me agarra, me agarra algo Me agarra algo, me agarra algo ¿Qué se...? No, loco ¡Loco! ¡Loco! ¿Eh? 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 ¿Loco? ¿Loco? ¡Hola! Gatito Army Hola, bienvenido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, loco? No me lo puedo creer ¡Loco! ¡Muchísimas gracias! ¡Loco! De verdad, muchas gracias Miren cuántos somos Somos 300, amigos Gatito Army Amigo Son lo más, son lo más, loco Son lo más Lo que tengo son muchos compañeros Muchos compañeros Hola, ¿qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? Eh... Si vienen 100 personas de golpe Yo los recibo con mucho cariño Y lo agradecería demasiado Y... Pucha, si a usted le gustaría hacerlo Me ayudaría muchísimo De verdad, lo agradecería muchísimo ¿Capitán Gato? ¿Quién es Capitán Gato? ¡Yo conozco al Capitán Gato! ¡No, no, claro! ¡Amigo! ¿Pero Capitán Gato qué hace aquí usted? ¿Caballero? Cacha al Capitán Gato ¡Qué diablos! ¿Cómo? 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 ¡Amigo! ¿Qué pasó aquí? Viejo, 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 viejo Pero... Pero... Gato, de verdad Ahora justo cuando estuve investigando Para saber quién era Ahora lo capté, caballero Ahora lo cacho Se lo agradezco al gatito, güey Pero... Mucha gente como el gato Se aprecia que existen, güey Porque ayudan muchísimo A los creadores de contenido Que son pequeños, güey De verdad, muchas gracias Que los quiero muchísimo Y que son todos ¡Ole! ¿Qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? ¡Ay, bro! Pues no sé Si son personas real, pues... No sé Aceptamos acá en la familia Si vienen en buen plan Son bienvenidos todos ¡Oh, bro! Ok, no, amigo Ok Muchísimas gracias Son personas reales Son personas reales, bro Oh, my God La gatito Army Night No, amigo Muchas gracias, Capitán Gato ¡Qué bonito! Dice Aoli ¿Qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? Capitán Gato Pues memeo, Capitán Gato La neta La neta memeo Pero estaría increíble ¡What the fuck! Capito Gracias por 224 ¡Eh! Me están siguiendo a muchas personas ¡Sí! ¿Quién me dio el ray? ¿Quién me lo dio? ¿Quién me lo dio? Esperense, esperense, esperense ¡Te pases de rosca! ¡Bienvenidos a todo! Capitán Gato Gracias, gracias Capitán Gato Ok, ok, ok ¡Hala, Virgoni-chan! ¡Ay, gracias! Capitán Gato Gracias por tu hermoso y precioso VIP Hola, guapa ¿Cómo estás? Vamos a seguir viendo el video ¡Eh! ¿Cómo se llama el YouTube? Se ve re bueno ¡Ah, Capitán Gato! ¡Ah, Capitán Gato eres tú! ¡Hala, hala! Capitán Gato ¡Hala! ¡Oh, my God! O sea, eres tú O sea, eres tú Literalmente eres tú ¿Qué pasaría si vienen 100 personas de golpe, güey? Tengo a su madre Me tiró al agua, güey ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! Por tu ride, güey De 100 personas, güey Espérate, espérate, güey Espérese, espérese ¡Hala, hala! Llegó, llegó Capitán Gato, güey ¡No, no, no! Gracias, Capitán Gato Por tu ride De más de 100 y cacho personas Gracias Gracias a todos los que se están suscribiendo Neta, se los agradezco ahorita Y el agua ¡Claro que sí, güey! ¡Vámonos, chingue su madre! ¡A la verja, güey! ¡Hala, güey! 140 personas viéndome ¿Cómo no? Gracias por todos los que me están viendo ¿Qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? Intentaría saludar a todas Yo me he pasado Y a veces Bueno, la verdad es que me emociona Me emociono Y todos los que me dan un follow Me pongo así como de Así que tú eras el... ¡Ah! No sabía que era él No sabía que eras mi youtuber ¡Hostia! No creí que me lo decías Porque tú me ibas a hacer re ¡Muchas gracias! ¡Lol! ¡Muchas gracias! ¡Lol! ¡Muchas gracias! No sabía que eras tú Perdón por no ver Perdón No Gracias por los 10 bits Ponía una pregunta ¿Qué pasaría si vienen 100 personas de golpe? Mirá, me pasó De poco Creo que una o dos semanas Que Ale Wang me reidió Y casi me pongo a llorar Porque no sabía qué hacer O sea, eran tenenados un millón de comentarios Un millón de gente siguiéndome Y realmente no sabía qué hacer Sería genial Igual, chicos Yo le apreciaría Porque es una locura No 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 No, pará que no puedo leer nada No Ay, pará, no puedo leer nada No No Mari, yo que iba a jugar Hola a todos No puedo ni ver un nombre No puedo leer nada Y yo que hizo la gato army No sé qué decir No sé qué hacer Muchas gracias a todos Por el apoyo Por los comentarios Por usar los puntos del canal Y sorry Que me estoy quedando frizada No sé qué hacer Y no puedo agradecer Encima A toda la gente que me está siguiendo Me llevo un rey Un rey de Esto era Capitán Gatito Creo que era Así Capitán Gato Me hizo un rey Me preguntó No me lo pensé Me cayeron doscientas y pico Doscientas y cincuenta personas Me están siguiendo Como leo que se paran De comentar Dice que se con ella Nadie Quiere estar soltera A la muchachona Y pues me dejó solito Me dejó solita A la muchachona Y pues no me voy a casar Al final Ah caray ¿Sien personas de golpe? ¿Y eso por qué? Me mama tu nombre Capitán Gato Es como muy original No sé qué decir What the fuck Muchas gracias Muchas gracias brother Capitán Gato ¿Qué pedo con ese rey? 180 personas Ay me pongo rojito No sé qué hacer Ah estoy sudando ¿Qué pedo chat? ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Qué cuentas? No me lo creo No me lo creo No me lo creo Capitán Gato ¿Dónde está amigo? Pero mandará tu Gato Army Ay que a mi Humilde canal No manches No No manches ¿Eres este? ¿634? Ojito Sí Llegamos a los 600 Muchas gracias bro No hubiéramos llegado A los 600 Soy sin ti ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría Si vienen 100 personas De golpe? Me descojono Me descojono Me hago chichi Encima Me meo si vienen 100 personas Pues no sé Capitán Gato Si trae 100 personas No me jodas 100 personas 100 personas 100 personas Gatito Army Qué grande es la Gatito Army No me jodas Esto explotó Explotó esta vaina Explotó Explotó esto No Macho Macho Hombre 100 personas Dios mío ¿Qué está pasando? Muchas gracias Muchas gracias Qué locura Qué locura ¿Qué? ¿Qué pasa? Si vienen 100 personas De golpe What the fuck ¿Qué fue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Me pongo re nerviosa Me quedo Uno No spamean los bots No ¿Qué pasó? Por aquí Amigo No, no Para, para, para ¿Qué mierda está pasando? No, no, no Para, para, para Amigo estoy temblando Amigo Mi corazón Bienvenidos Gracias Gracias No lo puedo creer Por favor ¿Puedo leer nada? No, no puedo leer nada No puedo leer nada Mi corazón De ahora no Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando Amigo Para, mira Voy a llorar Pará Están tirando beats No entiendo nada Hola, hola, hola Muchas gracias Eh Gatito Amigo Gracias Capitán gatito Muchas gracias Antes de irme Quiero mandarle un saludo a Santiago Moya El Free Fire Y a Piñón Y también a las personas Que están apareciendo en pantalla Por unirse por tan solo Un dólar Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Adiós